Gerencia para Todos, con Rafael Nieves, Antíbal Liderazgo, y la productividad con su guía laboral. Síguenos en arroba gerenciatodos. Seguimos en Gerencia para Todos, la primera iniciativa de Gerencia, Economía y Emprendimiento en Venezuela. Ya estamos conversando, comentando las etapas financieras en la vida de cualquier persona, en la vida de cualquier familia. Ya comentamos el tema de los primeros años en la vida de cualquier persona. Ahora, vamos a una segunda etapa, que es la etapa de la juventud a la edad adulta, donde debemos planificar la formación profesional. Debemos pensar muy seriamente, porque esto es estratégico. Y muchos hemos cometido errores en ese sentido. Por ejemplo, las personas que no están seguras de su vocación, quizás pueden perder tiempo en eso. Es decir, probar carreras o hacer cambios de carrera. Puede ocasionar algún tipo de trastorno en la vida económica posterior. ¿Qué es importante en esta etapa? Aún cuando ocurran esos cambios de carrera o indefiniciones. Bueno, aún disfrutamos en esa etapa de la juventud. Tenemos un camino por delante desde el punto de vista económico. Sin embargo, es muy importante, si en la primera etapa de la infancia, nuestros padres nos ayudaron a crear los paradigmas financieros adecuados, bueno, eso nos va a ayudar también a tomar una decisión adecuada en cuanto a nuestra formación profesional, o los trabajos o la vida profesional que decidamos realizar. Aquellas personas que, por ejemplo, deciden no realizar estudios, sino dedicarse de una vez al emprendimiento, que muchas veces ocurre, inclusive muchas veces ocurre con éxito. Bueno, debe haber, sin embargo, una formación profesional mínima y el cuidado de realizar las inversiones y el cuidado de tener vigilancia sobre nuestra situación financiera en todo momento. Adquirir los activos, aquellos que estén conformando su máquina financiera, tema que hemos conversado aquí en este programa. Bueno, construir ese primer activo esencial, que muchas veces es un vehículo. Bueno, ese es nuestro primer activo esencial. En muchos casos, lo coloco como ejemplo. ¿Cómo administrar ese capital para, por ejemplo, crear un emprendimiento? Muchos emprendedores vendieron su vehículo para iniciarlo. Vamos a continuar conversando sobre la evolución de los emprendimientos y la economía personal luego de la siguiente pausa. Ya regresamos. ¡Gracias!